Estos últimos meses te he enseñado trucos que creo que te pueden servir en tu día a día para tu iPhone, para tu Apple Watch y me faltaba un dispositivo que yo sé que ya me lo estabais pidiendo y estoy hablando del iPad. Así que hoy te voy a enseñar esos 22 trucos que creo que te pueden servir para sacarle más jugo a este dispositivo de aquí y ser más productivo en tu día a día. Como sé que me lo vas a preguntar, voy a ahorrarte el comentario que creo que me vas a dejar en breves y es ¿de dónde es la funda? Pues es de Rhinoshield. No voy a entrar mucho más en detalles, si conocéis la marca ya lo sabréis, pero vaya, protección absoluta para tus dispositivos y obviamente no podía faltar tampoco el iPad. Te dejo el link en la descripción por si quieres echarle un ojo a las nuevas fundas que han sacado porque son buenísimas. El primer truco del que vamos a hablar es probable que a lo mejor lo hayas hecho sin querer y es que si cogemos tu Apple Pencil o el lápiz que utilices tú de la marca que sea y tocamos la pantalla del iPad bloqueado, lo que va a hacer es abrir una nota nueva directamente ya pensada para poder dibujar. Creo que una de las funcionalidades que más me gusta del iPad y que creo que le puede sacar más jugo es la división de pantalla, ¿no? El poder poner una aplicación a la derecha y otra a la izquierda. Sí que es verdad que puedes utilizar la opción de organizador visual, pero es algo que a mí no me gusta, así que para poder ver esta funcionalidad al 100% tenemos que desactivar la opción de organizador visual. Ahora sí, en cualquier aplicación te van a aparecer tres puntitos arriba del todo y si haces clic vas a poder ver ya estas vistas, Split View y Slide Over. Tal y como vemos en su icono, Split View sería para dividir la pantalla literalmente con una línea, así que deberíamos seleccionar ahora qué aplicación queremos dividir y efectivamente aquí nos aparecería ya la pantalla dividida. Con el dedo, si tocamos la línea del medio, podemos determinar el tamaño de cada aplicación, ¿vale? cómo se va a visualizar en la totalidad de la pantalla. Por otra parte, Slide Over lo que va a hacer es crearte como una ventana flotante que va a mantener como un tamaño similar al de tu iPhone, para que me entiendas, y lo puedes mover o bien en el lateral derecho o bien en el lateral izquierdo. Ahora que sabes la existencia de estas dos vistas, lo que vamos a hacer es ir al siguiente truco y para ello vamos a entrar en las ventanas abiertas, ¿vale? Ya sabes que con el dedito deslizando hacia arriba se nos abriría esta vista para poder visualizar, como bien digo, aquellas aplicaciones que hayas abierto anteriormente. Pues bien, haciendo hincapié otra vez en estas dos vistas, podemos conseguirlas directamente desde aquí. Y es que, por ejemplo, si coges una aplicación, por ejemplo, notas y la arrastras dentro de otra de las aplicaciones, verás ya este cuadro gris que se crea para que selecciones en qué vista quieres ponerlo, si hacia la derecha o hacia la izquierda, para poder crear ese Sleep View que comentábamos en el truco anterior. ¿Sabías que si coges el Apple Pencil y vas a la esquina inferior derecha y arrastras hacia adentro, creas una nota rápida? Pero espera, espera, ¿sabías que si ahora coges la esquina inferior izquierda y si tiras hacia arriba, puedes crear una captura de pantalla de forma rápida? Pues estos dos trucos se pueden configurar dentro de Ajustes en Apple Pencil. Aquí podrás ver un menú que se llama Gestos con el lápiz y puedes determinar qué quieres que pase si deslizas desde la esquina izquierda o deslizas desde la esquina derecha. De esta forma tan sencilla, de momento solo tenemos estas dos opciones, a lo mejor en un futuro esto lo amplían. Pues para el siguiente truco vamos a tener que hacer una captura de pantalla, pero eso sí, desde Safari. Así que vamos a entrar en Safari y vamos a meternos en la página web que tú necesites entrar. Por ejemplo, esta de aquí. Ahora vamos a utilizar el truco anterior, vamos a coger el Apple Pencil o nuestro dedo y vamos a deslizar desde la esquina que tú hayas marcado. Una vez aquí podemos hacer capturas no solamente de pantalla, como siempre, sino también, ojo cuidado, opción especial, es que podemos capturar toda la página completa. Esto es un truco que te va a ir muy bien si, por ejemplo, eres estudiante y quieres hacer anotaciones en diferentes páginas web. Por ejemplo, si tus apuntes están online en una aula virtual. Ya ves que la captura se hace literalmente completa y a partir de aquí lo que podemos hacer es seleccionar dónde queremos que corte la página web. Esto me parece un trucazo, ya que a lo mejor no querías hacer una captura entera, sino que simplemente querías una previsualización un poquito más larga que no la de tu pantalla completa del iPad. Si eres un suscriptor habitual o tienes un iPhone, a lo mejor ese truco ya lo sabes, pero yo te lo voy a explicar igualmente porque es muy interesante y es algo que yo utilizo muchísimo. Y es que si vamos al centro inferior de tu pantalla en el iPad y deslizamos hacia la izquierda, entraremos en la última aplicación que hayamos visitado. Y así podemos ir navegando entre todas aquellas que hayamos abierto. Para mí esto es un truco esencial porque es lo que, como te he dicho, utilizo a diario. Pero además, por ser un iPad, tenemos gestos con la mano. Y es que podemos hacerlo con cuatro o cinco dedos, cogemos la pantalla y deslizamos y tendría el mismo efecto. Algo que seguro que también, a lo mejor como el primer truco, te ha pasado sin querer y que seguro has visto en internet, en algún short, en algún reel viral, es poder hacer el teclado pequeñito. ¿Para qué? Por ejemplo, pues para escribir a una mano. Primero te voy a pedir que entres en tu editor de textos preferidos. Por ejemplo, vamos a entrar en notas. Una vez te aparezca el teclado, lo único que tienes que hacer es coger y hacerlo pequeño con tus dos dedos. De esta forma tendrás un teclado como una ventana, que con la línea gris inferior podrás moverlo por toda tu pantalla y situarlo donde a ti te vaya mejor a la hora de escribir con una mano o con la otra. O simplemente para tener más espacio en pantalla para poder ver todo aquello que estés escribiendo. Para el siguiente truco te voy a pedir que vuelvas a hacer grande ese teclado. Para hacerlo grande simplemente tienes que hacer así con los dedos y ya está. Seguramente te has fijado que arriba de las letras, en negro, están unos números o unos signos de puntuación en un gris más clarito. Para poder llegar a ellos es tan sencillo como coger tu dedo o Apple Pencil y deslizar hacia arriba. Y ya está. De esta forma conseguiríamos tener el carácter de arriba como oculto, de una forma tan sencilla como simplemente hacer este gesto con tu Apple Pencil o dedo. Otro de los trucos que creo que es muy interesante y puede servirte en tu día a día realmente es el poder agrupar cositas con tu dedo, te lo voy a explicar ahora, y poderlo mover allá donde tú quieras. Vamos a hacer el primer truco que es con las aplicaciones. Y es que si tú ahora presionas una aplicación o atajo que tengas en la pantalla de inicio o en la biblioteca de apps y seleccionas otra, se van a ir agrupando. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues por ejemplo para moverlas entre diferentes vistas, entre diferentes pantallas. O por ejemplo también situarlas en el doc. Como te he dicho, esto de los gestos de apretar con los dedos y tal es muy habitual en el iPad. Y ahora sabiendo este truco vamos a aplicarlo, que para mí es el principal y es literalmente lo que más uso en mi día a día, en las fotos. Y es que si vamos a la galería de fotos, en la vista pequeña donde pone todas las fotos, en la cuadrícula donde se ven todas, y seleccionamos una foto y hacemos literalmente lo mismo que acabamos de hacer con las aplicaciones, seleccionar más fotografías, se nos irán agrupando. Ahí vas a poder ir viendo que va subiendo el número de fotografías. Ahora, con este dedo, con el dedo que nos sobra, el que no está cogiendo esas fotografías, vamos a pasar a otra aplicación, por ejemplo la de notas. Y si ahora dejamos caer esa agrupación de fotos, se van a aplicar todas en ese blog de notas. ¿Esto para qué lo utilizo yo en mi día a día? Por ejemplo, si eres un usuario habitual de GoodNotes, para mí esto es esencial, porque lo que hago es agrupar todas aquellas capturas de pantalla o referencias que me ayudan a diseñar un vídeo, a diseñar alguna cosa en My Real Food, por ejemplo. Lo que hago es agruparlas de esta forma, pasar directamente a GoodNotes con el truco que te he dicho de deslizar a otra aplicación, y aquí las dejo caer. De esta forma conseguimos dejarlas todas de golpe y no tener que ir una a una. Ahora os comentaba la aplicación GoodNotes, que no sé si tú la utilizas, pero yo la utilizo a diario. Y hay una opción en GoodNotes, que esto también lo vas a poder encontrar seguramente en cualquier otro editor de textos, que es el poder escribir con un cuadro de texto, porque al final son aplicaciones que están pensadas para un uso más de Apple Pencil. Entonces, si tú localizas en tu aplicación de escritura este cuadro de texto simplemente haciendo clic, lo que podemos hacer ahora es que con el Apple Pencil, aunque sea un cuadro de texto, puedes escribir cualquier palabra. Por ejemplo, Hola. Y lo que va a hacer es que ese cuadro de texto se va a transferir todo aquello que hayas dibujado, escrito a mano, a texto. Y esto me parece increíble para todos aquellos que no tenemos una letra preciosa y quieres tomar, por ejemplo, apuntes en la carrera, pero se te da mucho mejor escribirlo a mano que no tanto con tu teclado, ya sea porque no tienes un teclado o ya sea porque te da pereza montarlo o traerlo a la uni. Entonces yo creo que esto puede ser un trucazo para ti. Y para poder activar esto, porque esto se tiene que activar, tienes que ir a ajustes, ir al apartado Apple Pencil y aquí encontrarás esto de escribir a mano. Si lo tienes activado, vas a poder hacer justo lo que te acabo de explicar. Ahora bien, si lo que tú quieres, por ejemplo, en notas, esto no te lo detecta, lo que podemos hacer es otra cosa increíble. Y es que precisamente vamos a ir a una nota nueva y lo que vamos a hacer es tomar notas con nuestro Apple Pencil. Pues de nuevo vamos a darle a la opción dibujar y vamos a escribir aquí lo que queramos. Ahora, cuando lo tengamos y nos vayamos de la opción de dibujo, lo que podemos hacer es seleccionar este texto, que me parece increíble. Cuando tú lo seleccionas, te lo va a detectar como si fuera unos caracteres que están dentro de esa nota. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues aquí te enseño varios trucos. El primero es copiar como texto. Haciendo esto y ahora volviendo a la nota y escribiendo como literalmente una nota con su teclado, simplemente haciendo clic en el papel, podemos pegarlo. Literalmente lo que el iPad haya entendido de tu escritura a mano. Esta forma es un poco más compleja a lo que acabamos de ver con, por ejemplo, GoodNotes, pero si no estás habituado a una aplicación como esa, puedes hacerlo literalmente en tu aplicación de notas. Y aquí sí que no hay que activar nada. Seguimos con estas opciones y es que si volvemos a tocar esa palabrita o esa frase o lo que hayas escrito con tu Apple Pencil, nos da otras opciones. Y aquí vienen los siguientes trucos. Porque tenemos algo increíble. El primer truco es la traducción y es que podemos traducir lo que hayas escrito en el Apple Pencil a otro idioma. Por ejemplo, en caso de que hayas tomado los apuntes en español y quieras traducirlo al inglés, simplemente tendríamos que hacer clic en traducir y aquí seleccionar a qué idioma queremos que se traduzca. Primero encontraremos la escucha, cosa que es increíble para poder aprender esa palabra. Y después tendremos literalmente esa traducción que podemos luego copiar y enganchar en nuestros cuadros de texto. Ahora imagínate que eres una persona que toma los apuntes literalmente así, es decir, con el iPad un poco más curvado, cosa que yo creo que lo hacemos bastantes, y tu escritura pues se ha ido un poco hacia abajo, ¿vale? Vamos a volver a poner hola, pero verás que lo pongo un poco curvado, por no decir muy curvado. Lo que nos permite hacer el iPad, que me parece increíble, es enderezarlo. Y simplemente tendrías que seleccionar esa palabra y darle a la opción enderezar. Y listo, se te va a poner recto. El siguiente truco es el Live Text, que esto también lo vemos en el iPhone. Y es que si ahora con nuestro iPad hacemos una foto a un texto, podemos seleccionar ese texto desde las fotos y copiarlo en nuestros bloques de notas, cosa que también puede ser una solución para aquellos que hagáis apuntes en papel y queráis luego pasarlos a digital. El siguiente truco tiene que ver también mucho con el Apple Pencil. Y es que si vamos a cualquier aplicación que tenga un buscador y con el Apple Pencil escribimos lo que queramos buscar, en el cuadro gris, se nos va a detectar como si literalmente lo estuviéramos escribiendo a teclado. Así que podríamos decir que con este truco se consigue una búsqueda inteligente con tu Apple Pencil. Hay una forma de copiar y pegar fotos con nuestros dedos. Y es que si vamos ahora a la galería de fotos, abrimos una foto en pantalla grande y con estos tres dedos de aquí hacemos una pequeña presión y intentamos como cogerla, se nos va a activar la opción copiar. Ahora podemos ir a, por ejemplo, notas, que no paro de mencionar esta aplicación, pero me parece maravillosa. Vamos a notas y con estos tres dedos hacemos así y se engancharía esa foto. Este truco es un poco más complicado y no es algo que yo le dé mucha utilidad, la verdad. Pero es un truco oculto y creo que está bien que lo sepas. Si compartes el iPad, este dispositivo con más gente en tu casa, podéis activar diferentes huellas dactilares para desbloquear. Simplemente tienes que ir a los ajustes, ir al apartado Touch ID y Código y ahí hacer clic en Añadir una huella. Seguro que me lo vais a preguntar y es por qué a mí se me ven los iconos más pequeños y esto es una funcionalidad que podéis activar vosotros mismos. Simplemente tenéis que ir a Ajustes, Pantalla de Inicio y Multitarea y desactivar la primera opción, la de Usar iconos de App Grandes. De esta forma tendréis los iconos más pequeñitos. Pero si a la inversa querías justamente tener iconos más grandes, se haría también así, activando esta opción. En la app de Calendarios, que ya sabéis que yo la utilizo muchísimo para poder crear un evento de forma más sencilla, simplemente con nuestro dedo o Apple Pencil mantenemos en el día y se nos creará un evento rápido. Aquí ya rellenaríamos la información y lo tendríamos. Si utilizas la aplicación Notas para tomar notas o en tu día a día, puedes cambiar la visualización. Por ejemplo, que a ti te gusta tomar notas en una libreta de líneas, pues puedes cambiarlo. Simplemente tienes que ir a Una nota nueva, darle a los tres puntitos y aquí darle a Líneas y Cuadrículas. Una vez aquí, selecciona la plantilla que más te guste y se aplicará a esa nota. Pero si lo que tú quieres es que siempre todas tus notas estén con esta cuadrícula o estas líneas, puedes ir a Ajustes, a Notas y aquí hacer clic donde pone Líneas y Cuadrículas y seleccionar aquí dentro la que tú quieras. De esta forma, si tú creas una nota nueva, siempre tendrá esta vista. Y por último, algo que he visto muchísimo en redes sociales últimamente y que la verdad yo desconocía es que ya sabéis que yo a veces os recomiendo para todas aquellas personas que os concentréis con sonidos ambientales, por ejemplo, lluvia, el agua o lo que sea, pues normalmente os recomiendo aplicaciones externas. Dentro del iPad encontramos estas opciones de forma gratuita. Lo único que tienes que hacer es ir a Centro de Control y aquí activarte la opción de Audición. Ahora bien, vamos a ir al Centro de Control que ya sabes que un truco fácil es deslizar la batería hacia abajo y aquí encontramos el Centro de Control. Ahora bien, dentro de esta orejita, si hacemos clic, podemos darle a la opción Sonidos de Fondo desactivados. Si lo activamos, empezarán a sonar esos sonidos. Y tenemos diferentes tipos, no solamente este mismo que aparece, sino que si hacemos clic aquí, podemos encontrar diferentes ruidos o, como bien he dicho, lluvia, océano o arroyo. Así que te invito a que ahora mismo cojas tu iPad y lo compruebes. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Ya sé que he ido rápida, sé que hablo rápido porque si no este vídeo sería de 50 minutos si me tuviera que enrollar más. Y nada, espero igualmente que te haya gustado y que ya sé que este vídeo no te va a relajar nada, pero al menos que hayas aprendido cosas nuevas de tu iPad y que puedas trabajar con nuevas funcionalidades que se puedan adaptar a tu día a día. Espero de verdad que te hayan gustado. Déjame en comentarios cuáles no conocías o si me recomiendas otro truco que yo no haya mencionado porque al final son 22, pero yo sé que hay muchísimos más. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo este domingo que creo que te va a gustar muchísimo. Un besito muy fuerte. Chao.